¿Qué escándalo está sucediendo en el mundo de YouTube después de que Livia Brito y su novio Zahid el Caballero a través de un canal colaborativo que abrieron que se llama Zahili Oficial, Zahid de Zahid y Li de Livia Brito? Bueno, ellos iniciaron este canal con un video un poco, bueno, más que nada muy polémico en donde hacen una mofa de todos los YouTubers. Paso número uno, ser rechazado, un artista fútbol. Sí. Paso número dos, ser feo. No ir al gimnasio. Sí. Paso número tres, ser damnificados intelectuales. Situación que obviamente alarmó a varios YouTubers e influencers, los cuales pues consideraron que este tipo de crítica no era buena, tanto para la actriz, ni mucho menos para el cantante reggaetonero que se está abriendo un camino aquí en México y que hasta el momento lo conocemos como el novio de Livia Brito. Órale. No me imagino haciendo eso, no sé cómo explicarte, pero o sea, yo canto música urbana, soy el primer reggaetonero mexicano, no sé, son como monocilindreros. Ok. Yo me quedé impactado realmente cuando vi este video, no había tenido la oportunidad de verlo a detalle. Obviamente sé que lo hicieron con la intención de que se hablara de ellos y realmente lo están logrando porque al ver la temática que ellos escogieron para abrir este canal y hacer toda esta mofa de Whatever Tomorrow, de Yuya, de incluso el propio Said, comentar que ellos no son artistas frustrados, que realmente tienen una carrera y que los YouTubers en algún momento pues no tuvieron la oportunidad de tener algún programa en Televisa o TV Azteca. Ok. El día de hoy estar en Televisa y TV Azteca no es la gran cosa. Seamos sinceros, el día de hoy tenemos las plataformas para poder abrir nuestro canal y poder expresar lo que queramos y obviamente pues transmitir el mensaje que queramos y abrir nuestro propio canal de YouTube. Este es el caso, pero bueno, me di a la tarea de recabar algunas opiniones de algunos YouTubers opinando acerca de este video polémico donde Livia Brito y su novio Said critican a todos ellos sobre su contenido en YouTube. Hola, cositas pedorritas, ¿cómo están el día de hoy? Quisiera empezar diciendo que sí conozco a Said y Caballero, estuve con él en un programa de Yurem, no recuerdo el nombre. Y me acuerdo que ese día yo justo de él como que pude percibir que era una persona como pues no tan talentosa, no cantaba bien, decía que solo le gustaba el reggaetón y la verdad es que nunca pudo hacer nada. Entonces yo creo que si esta niña es protagonista de una novela o de lo que sea en Televisa ahorita y está haciendo este tipo de videos tan agresivos, yo no creo que ella pueda tener como el agrado de las personas. Entonces, pues yo creo que es un paso bastante ron el que acaba de cometer. Cuando una persona de Televisa no ha facturado algo por menciones, perdón, pero yo sé que los actores van y le piden a los escritores ayuda para obtener más menciones dentro de las novelas. Entonces eso de la vendida, la verdad es que, por favor, más bien están celosos de que muchos youtubers ya le están comiendo el mandado cabrón desde hace tiempo. En el lugar que le toca, ¿no? Si ella, su talento es hacer telenovelas y repetir lo que le dicen por el apuntador, pues que se quede haciendo eso. Porque la verdad, en YouTube, ninguno de los puntos que ella menciona en el video son los que se necesitan para ser YouTuber. Más bien lo que se necesita es creatividad y me parece que es una cosa de lo que ella y el novio carecen. Justo esta imagen, la gente de televisión tiene esta imagen de la gente que hace YouTube. Entonces ellos creen que es como súper sencillo y está súper armado y que es como muy fácil. O sea, ya quiero ver yo a esta niña y a su novio comenzar a crecer su canal y que se den cuenta que en realidad el trabajo que lleva detrás un canal de YouTube es muy grande. Es evidente, era evidente que precisamente los chicos se molestaran por esta ofensa que les hacen Livia Brito y su novio, en donde pues como les comentaba y ustedes si han visto este video, pues hacen esta mofa, esta parodia y a pesar de que Livia Brito no lo hace de manera directa, pues al final cubre al novio, ¿no? Y esta situación también molestó a dos YouTubers más que es Regrupero y Selbor, quienes opinan al respecto de este contenido. Vamos a escucharlos y continuamos. Yo sé que los YouTubers hacemos puras mamadas que nos pagan por... Pues sí, güey, no tenemos la culpa de que nos pagan por estar en nuestra casa, güey, haciendo videos. Pero a diferentos, o sea, la gente cree que ser YouTuber es fácil y no. O sea, ni estás perdiendo de qué hablas. La calidad de los videos debe ser muy buena. Este, la iluminación, la cámara, perdón, pero su canal deja mucho que deshacerlo. O sea, así como que ella puede decir que YouTuber, pues no es, güey, porque pues no tiene... O sea, su canal es muy malo. O sea, entonces ser YouTuber no es fácil. No es fácil, o sea, es una chinga para nosotros estar creando contenido. Es que alguien venga y nos denigre y baje a nuestro trabajo, la verdad es que viene a nuestro trabajo y puede decir ¿Qué pedo con los actores, güey, que de qué están llorando? ¿Sabes? Entonces, este, buscaba aquí en su chamba, ¿ves? Pero lo que sí te puedo decir es de que se puso el pie con todos los YouTubers y nadie la va a querer apoyar. Acabo de ver un video de Lidia Brito y su esposo. No sé cómo se llama este tipo. Bueno, pues creo que el ofender a otras personas que hacen algo muy diferente a lo que haces tú, pues es como algo muy ardido, ¿no? Porque mira, pues Lidia Brito yo la he visto en telenovelas, la he visto en varias lugares, siempre ha sido protagonista. Pero el tipo este que, no sé si sea su novio porque yo más bien lo veo como su amiguita, este, pues el que no tiene gracia es él. Él ya quisiera tener las reproducciones que tiene Whatever Tomorrow o que tiene el escorpión dorado. Sin duda alguna esta situación está creciendo demasiado y bueno, es respetable la opinión de cada uno de los YouTubers. Y también yo quisiera saber con qué intención realmente hicieron este video Lidia Brito y Saeed. Y si realmente sé que han tenido muy buenas vistas, sin embargo el canal no tiene el número de suscriptores suficiente. Y también los comentarios en el video no han sido muy favorables. Incluso este video tiene más dislikes que likes. Porque en cierta parte comenzar un canal criticando de una manera, sin saber cuál es el motivo, la realidad o la personalidad de cada uno de los YouTubers, pues es muy arriesgado totalmente. Pero bueno, esperaremos a la reacción ya fuera de un videocanal o de un videoblog de Lidia Brito y de su novio. Así que estaremos al tanto. Mis doggies queridos, muchas gracias por acompañarnos. No olviden compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo no me voy a tirar un vaso de agua, pero pues sí les voy a decir mi vaya, vaya. Nos vemos.